Estudiantes becados en Universidades de San Miguel por la Alcaldía de San Francisco Gotera participarán en los diferentes programas que realiza la municipalidad. Sí, la verdad que hemos hecho una convocatoria a todos los becados dentro del programa municipal con el objetivo de que nos compensen un poco del apoyo que le estamos brindando a través de obras o actividades sociales al municipio. Es decir que en este momento vamos a establecer algunos proyectos de carácter social ya sea externos o internos para que el joven ya vaya entrando en esa dinámica y que vea como que es una contrapartida del apoyo que le está brindando la municipalidad. La participación de los universitarios es parte del convenio adquirido de manera bilateral como un aporte para incorporarse a algunas actividades comunales. Sí, la verdad que tenemos una comunicación bastante abierta y dinámica con ellos a través de redes sociales, a través de las convocatorias y desde un principio ellos asumieron el compromiso de que una de las formas para compensar la beca sería a través de este tipo de actividades. Son cerca de 100 estudiantes los que se incorporarán a los quehaceres municipales. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se los va a llevar un poco más de tiempo que está la iniciativa de la señalización de los barrios y colonias dentro del casco urbano. Asimismo, queremos señalizar todas las calles, los pasajes y avenidas de manera que cuando vengan los visitantes se den cuenta por la nomenclatura actualmente se ha perdido esa parte. De hecho, hay un grupo ya establecido, tenemos algunos atrasos sobre tener las condiciones para hacer el proyecto de recorestación a través de un vivero municipal que ya el tiempo nos va comiendo, pero sí en eso estamos. El programa de becas que la comuna de Gotera realiza es con el objeto de ayudar a la familia de escasos recursos económicos y en este sentido hay reciprocidad por parte de los beneficiarios para colaborar en el avance de desarrollo de los programas sociales y medioambiente, se informó. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.